Música Yo siempre descubro la riqueza de los niños el mundo que hay en cada uno de ellos y como cada uno es particular y que esa pureza que ellos tienen y que se muestra en sus intervenciones o en sus trabajos grupales es algo propio y que da una esperanza para lo que ha sido el futuro de esos niños Nos interesa que el niño que por ejemplo no ha visto ninguna película porque no ha ido nunca a un cine sepa que de aquí en adelante eso no importa porque ahora todos vamos a ver todos los sábados una película aquí en la capilla Cada año tuvimos que ir bajando la edad de los participantes debido a que ya un niño de 12 años era un joven entonces ni pensar en uno de 14 entonces que ya pertenecen y tienen otros intereses a otra edad entonces los niños han ido bajando y luego algo que se nota también es este hecho de la frivolidad de los niños actuales que en parte está por esta facilidad que tienen con todas las tecnologías de hacer zapping o de cambiar, de desechar, de no cuidar sus útiles porque pueden reemplazarlo por otro y yo creo que eso es algo que hay que trabajar para que el niño recupere el respeto por los objetos el respeto por una obra de arte que ellos no la valoran porque una película que empiezan a ver no les gusta por algún motivo la cambian simplemente desechan algo que a lo mejor es valioso y yo creo que no tienen el sentido de la espera de darle una oportunidad a algo distinto a ellos y yo creo que nunca se ha hecho una política nacional profunda, completa, bien estructurada porque por ejemplo cuando se habló de hacer una jornada extensa para todas las escuelas de Chile aumentando el horario en la tarde de manera que tuvieran clase en la mañana en la que se tratara el programa oficial la tarde iba a ser para que el niño hiciera sus tareas para que tuviera horas de reforzamiento y luego para que tuviera talleres con actividades distintas a las que se les enseñaba por el currículum y esos talleres nunca se realizaron ni siquiera hubo reforzamiento ni espacio para hacer las tareas sino que le seguían haciendo clases porque tenían unos currículum muy extensos que llenar y no les alcanzaba el tiempo entonces el niño de todas maneras llegaba tarde a su casa y además tenía que hacer las tareas porque no había tenido hueco para hacerlas y si ni siquiera podía hacer las tareas en la escuela menos podrían tener talleres yo he conocido escuelas privadas subvencionadas en las cuales existen 40 talleres en otras existían 6 talleres el año pasado estuvimos en una escuela donde había 4 talleres había taller de jebre pero esas son excepciones pero esto debería ser a nivel nacional entonces que cada escuela tuviera un cariño porque el niño aprendiera otras cosas de agrado de complementación de sus capacidades como persona humana listo, se sientan muy bien, linda ya el fuego el fuego el fuego de hormigio ¡ay! ¡es que! tauma en griego quiere decir maravilla y tropo, tropo quiere decir que da vuelta que da vuelta, que gira fíjense que al niño hay que atenderlo en su complejidad que no solo es una máquina de recepción de conocimiento sino también tiene que haber un desarrollo no solo de su inteligencia sino un desarrollo de su creatividad y esta creatividad se demuestra por pequeñas actividades no se trata de que todos los niños van a ser unos talentos de, claro, de distinguirse en las artes sino que es experimentar con nuevos materiales y esto puede ser a través de muchas cosas y eso lo tiene que propiciar la escuela de pedagogía y luego el alumno mismo que tiene que tener realmente un interés por mejorar su propia profesión su propia llegada a su destinatario yo creo que un profesor nunca está realizado totalmente mientras no tenga un buen grupo de alumnos que reflejen y que sea como un prisma de lo que le entregó su profesor cada taller es distinto y cada taller tiene logros pero en general lo que es común es que los niños todos del primero al último mejoran en su autoestima eso es real luego que los niños sienten un agrado por haber empezado una actividad y haberla terminado y que eso es un logro de ellos yo empecé algo y lo terminé y aquí está mi diploma y luego el que los niños tienen una capacidad de reconocer que han tenido un aprendizaje a través de la diversión y que ellos lograron aprender algo pero que al mismo tiempo los divirtió y además también hay muchos que reconocen que les gustó mucho haber tenido nuevos amigos y que eso fue algo que no lo pensaban Bueno, él la hizo ahora este año que fue el último taller él hizo la segunda parte de Como me da la gana que fue una película que él hizo el año 83 en la que mostró durante cinco meses a todas las personas que estaban filmando en Chile y esto lo repitió ahora el año 15 con todos los que estaban filmando y entre ellos puso el taller de cine de los niños porque ellos estaban haciendo una película también una cada una que cada uno que es la que hacen al final y nos filmó durante todo el taller desde la primera hasta la última sesión y esa película la ha estrenado recién la ganó el concurso de Marsella sacó el primer puesto y después la ha dado en dos países más y ahora se estrena esta semana en el FIDOX trabajé con niños en Puerto Williams hace unos años y les hice varios juegos ¿y la primera vez que vino Magallanes? eso fue el año 61 vine para la escuela de invierno contratado por la Universidad de Chile que contrataba en esa época varios profesores yo fui entre ellos para que diera un curso de apreciación cinematográfica pero eso era para adultos y lo hice en la universidad y luego nos contrataron de la ENAP para que fuéramos a hacer eso mismo pero a mí era para que exhibiera películas y hiciera foro después con los empleados de la ENAP en Cerro Sombrero y en Porvenir y allá estuve otra semana a mí me gusta mucho porque es una obra que me ha llenado muchos años de mi vida y que yo la he hecho con mucho cariño y con 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 la entrega de algo que yo sé entonces para mí ha sido muy muy grato hacerlo compartir algo que tengo yo creo que para mí que como primera visión que que creo que y que para mí es una satisfacción es haber dedicado estos últimos 30 años a a las comunidades pobres es haberle dado la oportunidad a gente que no la tenía y que y que esto ha prosperado en el sentido de que para ellos fue un beneficio verdadero y que que yo no he entregado mi tiempo ni todas mis fuerzas a grupos que que podían tener otras actividades paralelas aquí yo le di a niños que no tenían nada algo que para mí era muy natural entregarlo y que para ellos fue una fuente de crecimiento y eso me da mucha mucha satisfacción bueno a mí me gusta mucho esta película de 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 Padre Padrones de que les estaba hablando hace un momento y yo creo que es una película universal y que es muy buena sí y para los chiquititos el globo rojo sigue siendo una película que es clásica sí y todos los chaplines que son son muy valiosos a los niños les gusta mucho cuando preguntan que por qué chaplín anda chueco y con con las patas abiertas entonces cuando yo les cuento que que es porque es un personaje que es pobre y que no tiene plata para comprarse ropa ni zapatos que los tiene que recoger de la basura los únicos zapatos que encontró eran unos que eran más grandes que la talla de él y que por eso tiene que andar así porque no puede de otra manera entonces eso les representa mucho a ellos que siempre hay uno que tiene menos que uno y que siempre es bueno tener sintonía con otro ser humano la fraternidad nunca está de más Cien niños esperan de un tren es un documental filmado por Ignacio Agüero en 1987 y estrenado en 1988 en plena dictadura militar y refleja el trabajo que yo hice en la población dormida de la comuna de Peñalolén en Santiago en un momento muy difícil para toda la comunidad y para todo Chile porque estábamos con estrictas medidas para todos y es el trabajo de seis meses allí para los niños que se congregaban en la capilla de Jesús Carpinter en la capilla de Jesús Carpinter Ven junto a mí, ven junto a mí, mi pecador, ven a salir, ¿qué puedo hacer sin ti? Yo sé que eres camino, eres la vida y la verdad, yo sé que el que te sigue, sabe a dónde vas, quiero vivir en tu vida, seguir en tus huellas, en el albús, quiero llevar tu cariño, quiero llevar tu luz. Nos interesa mucho que ustedes pongan si han ido alguna vez al cine, pero si han ido a un cine, a un teatro donde ven películas, si han ido a un cine, que anoten la película que vieron, si se acuerdan. Nos interesa que el niño, que por ejemplo no ha visto ninguna película porque no ha ido nunca a un cine, sepa que de aquí en adelante eso no importa porque ahora todos vamos a ver todos los sábados una película aquí en la capilla. Entonces quisiéramos que ustedes todos los sábados sepan que a partir de este sábado hasta pasado el 18 de septiembre vamos a estar aquí a las 10 de la mañana listos esperándonos. Se sientan muy bien linda. Tauma en griego quiere decir maravilla y tropo quiere decir que da vueltas, que da vueltas, que gira. Fíjense que el siglo pasado en muchos laboratorios de física estaban preocupados por esto de la imagen fija. Cuando ustedes ven una foto están todos fijos. Entonces algunos investigadores decían que sensacional sería que esta imagen pudiera moverse, que nosotros pudiéramos registrar el mismo movimiento que hay en la vida real. Entonces empezaron a estudiar y a hacer experimentos y en estos experimentos llegaron a descubrir algo del ojo humano. Cuando uno le pasa una imagen frente a los ojos la sigue viendo durante un momentito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Ander! ¡Ah! ¡Se ve como el pajarín destruyera en la cauta! Alicia, ¿por qué tú haces este taller para niños pobladores? Porque me parece que son los que están sufriendo más en este momento en el país. Ellos tienen una marginación no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. Y yo trabajé representando a la Oficina Nacional de Cine, que es de la Conferencia Episcopal, durante cinco años con niños de colegios católicos, de colegios pagados y colegios gratuitos. Y sentí que el niño de colegio gratuito está muchísimo más desplazado, porque, por ejemplo, no venía nunca al cine, por problemas económicos. Y que su creatividad estaba sin poder expresarse. No es falsa alarma, es una invasión enorme. Pero el ejército del cuerpo está preparado. Miren, nuestros guerreros están diezmando al enemigo. Miren cómo usan la potencia del fuego de los vehículos para vencer a los gérmenes mortales de la enfermedad. Por todas partes vemos brillantes ejemplos de estrategia militar. El traqueteo del fusil de la vacuna se escucha por todas partes. Y ahora a los paracaidistas. Miren cómo toman la retaguardia. La vacuna los ha entrenado con todos los métodos modernos de la guerra contra la enfermedad. La vacuna los ha entrenado con todos los métodos modernos de la guerra contra la enfermedad. La vacuna los ha entrenado con todos los métodos modernos de la guerra contra la enfermedad. La vacuna los ha entrenado con todos los métodos modernos de la guerra contra la enfermedad. La vacuna los ha entrenado con todos los métodos modernos de la guerra contra la enfermedad. Ahora, fíjense, tropo, ¿qué quiere decir? Vuelta. Que da vuelta, que da vuelta. Y zoo, ¿qué quiere decir? Ya termina. Maravilla. A ver, no, zoo, ¿qué edad conoce una palabra que empieza con zoo? Zoológico. Zoológico. ¿Y qué hay ahí en el zoológico? Animales. Animales. Ya, fantástico. Entonces, el juguete con el que vamos a jugar ahora, que se llama zootropo, es unos animales que dan vueltas. Miren los animalitos. ¿Ah? Cada uno va a ser uno. ¿Ven? Cuando tenga las tres tiras cada uno, y no las pierdan, cada uno tiene que tener tres tiras, porque si no, no les va a alcanzar para la rueda completa. Tienen que hacer el hoyito este de la mirilla. Eso lo tienen que cortar con la tijera, eso es lo que van a hacer hoy día. Ahí es la piedra. Primero trajo unos caballos que al girar una rueda, iban corriendo. Después trajo unos camellos. Y hoy día trajo eso que es un estilo de rum-rum. ¿Y usted, señora Verónica, César, le cuenta lo que él hace en el taller? Muy poco. ¿Pero usted ha visto lo que él ha hecho? Sí. ¿Usted sabe cómo se llaman esos juguetes? No. ¿Usted sabe? Sí, algo de antropólogo, no me acuerdo los otros nombres, pero tiene su nombre. César, ¿tú te acuerdas cómo se llaman? Toma tropo, los tropos, yo no sé si me acuerdo. ¿Cuántos años tienes tú, César? Ocho. ¿Qué te gustaría ser cuando grande? ¿Grande? Sí. Milico. No. ¿Te acuerdas la última película que vieron? Sí. ¿Hace cuánto tiempo la vieron? No, hace como cuatro años. ¿Y dónde la vieron? No, no, ni en el cine que la vieron. Parece que fue en el Rex. En el Rex. Y tú, César, ¿cuál fue la última película que viste? ¿Aquí en la casa? No, en el cine. No, no, nunca. No, yo no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué hacías tú los días sábados antes de ir al taller de cine? Ayudaba a mi mami en el trabajo. ¿Ah, cuéntame? Sí. Es que ella vende las perias. Vende artículos de paquetería. Yo le ayudaba a ordenar. A veces le llevaba a triciclo. ¿Y tú vendes algo? Sí. Cuéntame. Es que antes ella me pasaba plata y yo le ayudaba. Me pasaba plata y yo se lo devolvía. Entonces yo fui juntando la plata esa y compré un artículo de zapatería y empecé a vender. Entonces yo lo tengo. Dime, ¿qué son todas esas cosas? Este es lija para madera Este es betún Estos son los bicecolores Pitillas ¿Y cuánta plata sacas en una semana, por ejemplo? Como 1.500 ¿Y qué haces tú con la plata? Me compro mi ropa Los artículos para colegio ¿Qué fue lo último que te compré? Mis zapatillas A verla Les vamos a proyectar El primer dibujo animado que se hizo en el mundo Ahora que ustedes vieron Este caballito, cómo se mueve En la máquina proyectora Se van moviendo también Los cuadritos de la película Y entonces así se hace Así se hace el dibujo animado Ustedes han visto que nosotros hemos jugado con Con aparatos pequeños El taumatropo ¿Cuál otro más? El zootropo El rollo mágico El blog mágico Bueno Pero hubo un Un sabio Inventor Edison Edison Correcto Edison Que fue también inventor Que fue también inventor de las bolletas Y fue inventor del fonógrafo Para oír música Entonces él Tuvo una idea Y dijo En vez de poner Un dibujito En el blog mágico En el blog mágico Por ejemplo Una foto después de otra Y moverla Hacer así el movimiento Sería bueno Hacer una banda En que estuviera Una foto después de otra Y poder pasar rápido la banda Y que uno pudiera ir mirando Por unos ojitos así Cómo se mueve Esta banda completa Pero Edison Tuvo la idea De poner Una fotografía Tras otra Y él hizo esto Una banda En la cual puso 48 fotografías De un señor Que estaba Estornudando Muy bien ¿Ah? Esta Claro Exacto Entonces el señor Estornudó A ver si todos estornudan A ver De nuevo Todo Él es Bueno Entonces Este Este acto De estornudar Edison Lo fotografió En 48 fotografías Ya Entonces Esta banda Que él hizo Inventó ponerla Dentro de un aparato Este es copiado No es el mismo Este lo hizo Un papá De la población De Los Sierra Lo hizo el año pasado Miren Lo que hizo Edison Edison fue esto Poner Esta banda Esta banda Le pegó El comienzo Con el fin Para que fuera Dando vuelta Así Y la puso Dentro de un Aparatito Como este Y entonces Esto se va Girando Y la persona Mira por aquí Arriba Esto es lo que Se llamó El kinetoscopio De Edison Que él Lo inventó El año 1893 En Estados Unidos Entonces Nosotros ahora Para entretenernos Vamos a hacer Esta misma banda Para que ustedes La recorten Está en siete secciones Y ustedes Las cortan Y las pegan Y cada uno Va a hacer su banda De Edison Y después Las vamos a pegar Allá en el muro ¡Aquí está María! ¡Aquí está María! ¡Aquí está María! Margot ¿De dónde vienes? De la feria De arriba De Piñalolemo ¿Qué estaban haciendo ahí? Estábamos vendiendo Margot ¿Y tú? ¿Qué andas haciendo ahí? Aquí andaban siguiendo un asiento de bicicleta, esto, y esto, y esto. ¿Y cómo juntan ustedes todas estas cosas? Es que ella se va a cartonear. Sí. ¿Qué es lo que les subieron a hacer? No, vamos a buscar cartones y recogerlos por las calles. ¿Cómo está? No puedo ir a ver. ¿Nargo podéis sacar esto que me ha llegado a los dedos? ¿Y yo dónde voy a echar la vacuna? Ahí en el tambor. ¿Saca la boca? No, es que mi hermano iba antes solo y yo lo empecé a acompañar y como tenía que comprarme mis cuadernos, como a mí no me los podía comprar, como somos cuatro, entonces yo salía a cartonear con mi hermana chica y a veces cuando no puedo ir con ella, voy con la Alejandra. ¿Pero cómo es cartonear? Tú sales de aquí y ¿de dónde sacan las cosas? No es que como a los martes y los viernes botan la basura, entonces las regiro las cajitas de homo, las cajas de zapatos, todo eso. Entonces ocurrió que esto que lo hacía Edison en los Estados Unidos empezó a hacerlo también en otro laboratorio un par de hermanos que son los hermanos Lumière. Bueno, los hermanos estos Lumière habían heredado una fábrica de su padre de materiales fotográficos y entonces ellos trataron de trabajar con películas. Y para eso ellos inventaron una máquina que era una cámara para fotografiar la película y luego un proyector como ese que ustedes ven ahí, un proyector en el cual pudieran exhibir la película a una pantalla y que la pudiera ver el grupo completo de personas. Este es el invento del cine. Y los hermanos Lumière proyectaron por primera vez su película y esta es la fecha de la invención del cine, el 28 de diciembre, para que ustedes se acuerden, el 28 de diciembre de 1895, es decir, es a fines del siglo pasado. Ellos dieron ese día la primera función de películas que se conoce en la historia del mundo. Nosotros vamos a ver esta primera película que ellos dieron que se llama La llegada del tren a la estación. Aquí están los hermanos Lumière, la primera película de la historia del cine. Ahora la van a ver. Observen. ¿Se fueron, señora Alicia? No, está ahí. Venga para acá. La señora Alicia es una señora que trabaja en el 5C de la Sobistó, Departamento de Comunicación. Y está trabajando desde el mes de abril acá con los niños del sector en un taller de cine. Son alrededor de 60 niños, 80 niños, que están aprendiendo cómo se hace cine y cómo nació el cine y qué significa todo esto. Entonces, es un servicio reimportante, donde los niños van aprendiendo también a descubrir sus propios valores, que los niños van dignificándose. Y, por lo menos, en un taller de cine. No, no, no. La música, ¿se fijaron ustedes que no se oía muy bien? No Claro, porque esta copia de la película es un poco mala, está vieja Vamos a tratar de oírla de nuevo Entonces les trajimos a ustedes una visita Pásenle Pásenle Vamos a bendecir la exposición ¿Usted tiene algún hijo en el taller? Sí, tengo dos ¿Qué edad tienen ellos? 5 y 6 años ¿Y encontró algún trabajo de ellos por ahí? Sí ¿Qué le parece el taller de cine? Bueno, bastante bueno Además de venir al taller de cine se va despertando más su curiosidad Y capta bastante bien al menos la película Cuando yo me pregunto qué hicieron Él me cuenta de una película de 1800 y tanto Y él se la grabó, sobre todo Juanito Que pone más atención para ser psicólogos que más hiperkinéticos ¿Usted se acuerda de qué película era? No, la verdad, del tren Algo del tren La primera película de la historia del cine Pero esto es bien bueno Y para las mamás también Porque se van dando cuenta de que Los niños no son tan tontos como de repente Uno los cree o que no tienen capacidad Para pensar, para desarrollarse Como niños, como personas Yo no tenía idea A ver Aquí por ejemplo esto es una cosa de que Yo cuando llego con la niña con esto en la casa Yo no tenía idea Yo no funcionaba Yo lo tomaba y lo daba vuelta aquí No veía nada Pero la gracia es mirar por los bollitos ¿Quién le enseñó a mirarlo? La Susana, la más chica ¿Cuál es la Susana? Susi Susi Esa que está ahí Ah, ya ¿Y qué otro juguete? Ella fue la que me enseñó esto ¿Qué otro juguete ve? Otra de las cosas también que me ha enseñado Es el papelito mismo ese que anda trayendo Como un lápiz, lo estiran así Se mueven los monitos adentro ¿Cómo se llama ese? No tengo idea ¿Cómo está? El rollo mágico parece que se llama ese Claro, el rollo mágico ahí está escrito ¿Ellos cuando llegan a la casa ¿Le cuentan a usted lo que han hecho en este día? Todo, todo Yo ahí me siento y escucho nomás Yo digo, sí, claro, sí, claro Y cuando me dan muestra Entro más en conversación con ella Porque yo no tengo idea ¿Qué le han contado, por ejemplo? Por ejemplo, me han contado que Que le han contado, por ejemplo, me han contado ¿Qué le han contado? ¿Y después de que he tirado? ¡Sie, seis, cinco, cuatro, seis, ¡yes, dos! ¡Sie, seis, seis, cinco, cuatro, seis, dos, uno, seis! ¡Aquí estáis estrés! ¡Vamos a dar un par de tres! ¡Ya! Este es el gorrito entonces del gordo del fraco. Yo me llamo Elizabeth del Camimo Deyer Rivera. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo doce años. ¿Y tú? Eh, Susana va a ir a la primera sala. ¿Y cuántos años tienes? Ocho. ¿Ocho años? ¿Las dos van al taller? Sí. ¿Dónde duermen ustedes? Ahí al otro. En el dormitorio que está ahí. ¡Márchenmelo! Susana, ¿cuál es tu cama? Esta. ¿Esa es tu cama? ¿Y la tuya? Esta. ¿Y allá quién duerme? Hermana mayor. Hermana mayor. ¿A ustedes las habían filmado o grabado alguna vez? Grabado no más, pero filmado no. ¿Quién las grabó? ¿Ah? ¿Quién te grabó? ¿Alguna vez se lo graban los tíos de al lado? Lo grabaron los de Zenaí. ¿Sí? ¿Dónde? En una grabadora, aquí en la casa. ¿Aquí en la casa? ¿Y por qué? Porque querían grabar todo. Todo lo que decíamos lo querían grabar para después llevarlo a alguna parte y escucharlo. Y por si venían otra vez, no hacíamos lo mismo que decía la grabadora, que decía que hay algo aquí. ¿Y qué le preguntaban? ¿Acaso teníamos algo escondido? Que de aquí estamos, de aquí acaso teníamos un sótano. No, porque no teníamos nada aquí. ¿A ti también le preguntaban cosas? ¿También te preguntaban? ¿Qué cosas? En que trabaja mi mamá. Varias cosas. Yo decía todas las cosas, no, porque yo casi era... Vení, no, vení, no. Yo decía todo, que no le preguntaba yo. los géneros muy bien alistán no todavía al cine alguna vez no y qué película te ha gustado de las que has visto en el taller pero cuál te ha gustado más en una película de argumentos que es inventado los personajes son actores que se visten como si fueran de verdad entonces cuando ustedes por ejemplo ven una película así de ficción no van a encontrar a esos personajes en su casa iguales a ver atentos todos los que corrían en el documental que vimos recién eran personas que estaban protestando de verdad y los carabin claro y querían democracia y los carabineros eran de verdad también que estaban golpeando la semana pasada hicimos la tira de los hermanos límites entonces el niño aprendió que una película es una tira larga nada más que eso con un comienzo y un fin puesto que tenía el título y tenía el letrero fin entonces el ejercicio de mañana es que el niño pueda percibir físicamente que la película está formada por fotogramas y entonces cada uno de ellos va a construir un fotograma gigante que está hecho en cuatro páginas entonces se le va a repartir a cada niño las cuatro páginas para que él lo arme como un volantín una vez que el niño tenga su fotograma pegado se le va a repartir un plumón para con un color distinto para cada uno que él va a elegir para que él haga un diseño de acuerdo a un tema general que van a van a se va a elegir ahí en la mañana el invierno aquí tenemos un excelente tema muy bueno el tema cual otro el otoño otro tema la primavera ya que otro tema más las protestas entonces ya las vacaciones ya tenemos tres temas entonces a ver atención levanten la mano los que están a favor del invierno dos los que están a favor de las protestas y para las vacaciones listo entonces el tema de nuestra película va a ser las protestas aquí viene el bus de los carabineros me están tirando piedra y aquí están los carabineros con un escudo ahí vienen los carabineros los pacos y están tirándoles piedras y no los van a dejar pasar y una vez que todos los niños tengan preparados su fotograma lo vamos a pegar en una tira gigantesca que va a operar como el soporte de la película con la cual vamos a hacer una conjura lo que pasa es que esto va a a tener 25 metros de extensión y no no se ha pegado un trozo con otro porque la idea es que los niños que lo dibujaron su fotograma puedan pegarlo y una vez que tengan pegadas las secciones se pueda unir el largo de los 25 metros porque después van a ir todos metidos debajo de la debajo del de este mantel esto se lo va a poner en la cabeza y va a ir así pero que se ve a la gente que está aquí las secciones se muestran ¡Gracias! Que del niño, que del niño, que del niño, perfecto loco, perfecto loco, perfecto loco Adam, ¿qué te gustaría hacer cuando es grande? El colegio pintero... igual que mi mamá. O si no, quiero ser mecánico, o si no, militar. A ver, pero carpintero, mecánico... O si no, militar. O militar. ¿Pero cuál te gusta más de esos tres? Carpintero. ¿Y entonces por qué dices mecánico? Porque si no me hago esa clase, me quedo mecánico, si tampoco le hago para militares. ¿Qué te gusta de los militares? Como caminantes. ¿Cómo caminas? Como caminas, todo. Como soldados. En mi casa llegó al juego. ¿Juegas? Coloco un paro cuadrado, dos politos y abajo, cosa que una barrelleta. Aquí un perro de esos que tienen ropa. Lo coloco ahí, lo clavo, que se que quede bien firme ahí. Firme, aquí clavo un clavo, un elástico de billetes. Lo clavo bien clavado y lo pesco en el perro. Lo abro, lo cierro y la plumilla la dejo ahí. Y después le aprieta el perro y sale la plumilla. Y eso, ¿qué es lo que es? Un tiro a plumillas. ¿Tiro a plumillas? Nadie se lo sabe mi pese. Nadie inventó eso. ¿Tú inventaste el tiro a plumillas? ¿Y para qué sirve? Para tirar plumillas. Algunos tiran como mangueras. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los soldados? Así fue, la pesco, sí, y marcho así, y después me tiro al sol y fue a la dispara a la plumilla. Le coloco una gargondela de cartón, y la plumilla tiene una agujita. La tiro, ¡pam! Y cae al medio, es justita, es rega. ¿Tú has ido al cine alguna vez? Nunca. ¿Y te gustaron las películas que viste ahora? ¿Recuerdas de alguna? Sí. ¿Cuál? Cuando el Miquel andaba así por el agua. ¿Quién? El Miquel, y el Miquel la playa va así, y después le devuelve el agua, y él se tiró así para allá, y se devolvió el agua, y yo creo que con una piel, y se dio vuelta, y se cayó. ¡Qué hable, por loco! ¡Qué hable! Es que en esa época no se había inventado el sonido todavía, entonces Walt Disney no le podía poner palabras. Este es, dicen todos los expertos, el mejor libro que se ha escrito en lengua española, y son unos volúmenes de este porte. Ahora, los escritores, los autores de literatura, separaron los libros en capítulos, y este, por ejemplo, es el primer capítulo de Don Quijote de la Mancha. Aquí tienen ustedes el libro, que empieza con su título, y dice Don Quijote de la Mancha, y todas estas páginas son el primer capítulo, es decir, una parte grande. Y el libro tiene varios capítulos, entonces, lo que en novela se llama un capítulo, una cantidad de hojas, en el lenguaje visual para las películas, esto se llama una secuencia. Después, dentro de cada secuencia, existen unas partes que son medianas, y corresponden a pedazos más chicos dentro de una secuencia que es más grande. Ahí, pero, todo lo que dura, lo que funcionó la cámara, es lo que se llama una toma. Y esto es lo que vamos a aprender hoy. Usted mismo, Carlos, vaya enseñándole a todos los niños cómo es la cosa. Ya, ya. Ya. Esto es un arco. No, niña. Oye, no. Se le puso a mi dejo, y siempre lo va a tratar de decirle. Mira por el otro. Mira por el otro. No, pero deja, mira a donde le ponla. A donde le ponla. Mira por el otro. 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 a las tres ¿a qué? a aprender a leer ¿quién enseña ahí? a los tíos ¿cuántas veces has ido ya? ninguna ¿cuántas? ninguna ¿ah, hoy día es la primera vez? sí, porque es enfermo epiléptico ¿ah, sí? o sea, los dos ella y Carlos son epilépticos los dos ¿y es por eso que les cuesta aprender a leer, a escribir? por eso por esa razón, porque a la niña le afectaron mucho porque tuvo muchos ataques ¿la Alejandra? sí, entonces por eso y a Carlos no lo traté cuando le empezó el primer ataque le dio el primer ataque a los nueve meses ¿y en la mañana qué haces tú? estoy en la casa ¿y qué haces en la casa? veo tele o si no veo tele ¿está en tele o si no? no ¿ah? no veo tele nomás no ayudo, no ayudo en nada ¿y a qué hora llega en la tarde el colegio? a las cinco ¿y qué haces después? ¿a qué haces después que llegas? juego con mi amigo y tengo el corto ¿quiénes son tus amigos? el Eri todos los que van al taller de cine son del taller, ¿eh? sí ¿y a qué juegas? ¿qué juegas ustedes? jugamos al bate a besar la pelota ¿qué es lo que te gusta del taller de cine? todo ¿qué has aprendido hoy? como hacen las películas por ejemplo, hoy día, ¿qué aprendiste? de la cámara aquí la cámara baja o no, se espera el próximo saludo ¿de qué película te acuerdas? de la película que vimos está la la doñita que cuidaba las abejas que se llamaba el cristo que cuidaba las abejas la, 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 la salió ¿qué es lo que te acuerdas? ¿cálo? ¿Qué te gustaría ser cuando grande? Doctor... ¿Qué te gustaría ser cuando grande? ¿Qué te gustaría ser cuando grande? ¿Qué te gustaría ser cuando grande? Esto es lo siguiente... A ver usted niñita que anda aquí... venga para acá... aquí la vamos a tener... mire... este va a ser el personaje que vamos a filmar... entonces, la cámara la vamos a poner... a ver quién puede manejar la cámara... usted... venga... deje ahí... no... ya tenemos... y usted... y si no, no, vengan los dos... la vamos a poner desde allá entonces para que hagamos un plano general con cuidado, con cuidado por eso le dije un ayudante se nos cayó no importa así la ponemos de aquí, esta va a ser la distancia más lejana entonces y podemos ponerle, tiene un hoyito ahí abajo a ver quién anda de ayudante de cámara ahí, ahí, sujétela ahí usted ya, esta se fijan, es la distancia más larga entonces ahí tenemos nosotros un plano general ya, a ver si tuviéramos ahora que hacer un plano medio, ¿dónde tendríamos que poner la cámara? ya, no te corráis tanto pues, porque después no te quedan distancias para los dos que siguen ya, ahí tendríamos un plano medio, ¿y qué se ve en el plano medio? la persona, claro de cuerpo entero a ver, hagamos ahora un plano americano ahí, correcto y entonces ¿hasta dónde se ve la niñita personaje? hasta la cintura muy bien y ahora hacemos el plano más cercano ¿cómo se llama? primer, primer plano quiere decir la pura cabeza se le ve muy cerca no es verdad qué pasa muchas gracias muchas gracias ¿entonces? esta lancha iba avanzando por los canales de Venecia, por el mar. Y cuando él después proyectó su película se dio cuenta que todas las casas que aparecían cuando él iba filmando aparecían. Y este fue el primer movimiento de cámara que se hizo. Él entonces tenía las casas que estaban a un lado, estaba con su cámara en un nivel normal, pero la lancha desde la cual él filmaba se iba moviendo, porque la llevaba una persona que iba remando. Entonces él se iba moviendo. Y su cámara entonces iba junto con, siguiendo el movimiento que había ahí en la calle. Este movimiento de cámara se llama traveling. Con cuidado, ya. ¿Listo su traveling? Ya, miren, usted tiene las patas ahí. Saque las patas de ahí, lindos. Ya. Fantástico, ve, salúdenlo ustedes nomás. Salúdenlo. Entrando a la cartonera. ¿Cómo se llama la película? ¿Qué vamos a ver? ¿Quién es el director? ¿De qué año es? ¡Mirte las piernas y piernas y piernas! ¿Quién sabe qué es un argumento? A ver. Había una vez una señora que tenía hijos y un esposo. Vivía en el pueblo. Y de pronto hubo un maremoto. La casa se desplomó y un hijo murió. El esposo quedó herido y el otro hijo quedó ileso. Intentaron, enterraron al hijo muerto. La señora tuvo otro hijo y el esposo con otro hijo vivía. El niño fue a un supermercado y se robó una caja. El papá le dice, ¿dónde sacaste ese baúl? El niño, me lo encontré botado, papá. El papá dice, ve a devolverlo porque van a llegar los carabineros. Apúrate, porque te van a decir ladrones. ¿Ven? Solo, solo. ¿Todavía habido cine antes alguna vez? No. ¿A quién te gusta más? ¿El cine o la televisión? Las dos cosas. ¿Y cuál es la diferencia? Que el cine es la pantalla más grande. De cantar de la pantalla más chica y no se ve muy bien. ¿Qué quiero hablar? ¡Carlo! No digáis vos porque me bailes. ¿Qué quiero hablar? ¡Ya! ¡Están muy bien! ¿Ya, por leo? ¡El taller del cine para niños! Sábado 3 de octubre, hoy vamos al cine. ¡Saída de las horas! ¡Cara! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!